Se puede intentar hacer canciones, el hombre ha hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprender a amar lo que quisiera, yo no pude Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Y cansada me da un sol, si esto es lo que merecemos Hoy me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intento quererte Y le dije no, que seré feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como todo lo hacías Y hoy debo decir Dios Sé que pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara ya mi empeño, al final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor, sé que el deseo ya no bastaría Oh no, sufriendo por todo el recuerdo Y viendo de remordimiento Ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no, haceré feliz porque solo pensaba en ti Y que yo aprendería a amarte como todo lo hacías Y hoy debo decir Dios No, no, no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés fiel y que des de tu vida lo mejor Como conmigo Hoy debo de amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé que yo intenté quererte Y le dije no, haceré feliz porque solo pensaba en ti Y que yo aprendí que todo lo hacías Y hoy debo decir Dios No, no, no Y que yo aprendí que todo lo hacías Y que yo aprendí que todo lo hacías